Preciosa Preciosa La llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Isla del Caribe Isla del Caribe Borinque, preciosa de llamas y cantora, con mamá que te baila, preciosa por ser mi canto, canciente. Y tienes la Navidad mía de Padre Suárez, yo quiero cantar, preciosa pera, sin banderas, sin blancos de gloria, preciosa, preciosa en que llamas y cantora, de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!